Si el amor en la distancia puede ser bueno para los dos Yo no sé si en tus sueños aparezco lo que sé Y es que tú es los míos y la verdad que quiero estar Apoyado sobre tu pecho, rozándote la piel Con tan solo una mirada, me quiero una caricia Mi alma se ilumina, mi corazón para mí Y es el brillo de tu sol que ilumina mi sentido Lo que siento es amor Caminaré muy despacito y siempre con buen pie Me embarcaré y hacia un destino Difícil de que te escribiré miles de letras Que cuente nuestra historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!